Ella es la cobrita luna, orgullo en Gómez Palacio Desean algo, traen sus guantes Hambre por un campeonato Y una pegada de acero Y el respaldo de lo alto El 21 de febrero nació esta guerrera de gran corazón Yuliana Cobrita Luna, campeona del mundo como ella no hay dos La comarca lagunera hoy tiene una estrella que brilla en el bosque Yuliana Cobrita Luna, pese a quien le pese Tú eres la mejor Yuliana Cobrita Luna, pese a quien le pese